Sin decirme nada, no sé por qué sí Como si fuera un foguete para ti Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿para ti? Tantas malas, ¿por qué es que tú te vas a decir? Sin decirme nada, no sé por qué sí Como si fuera un foguete para ti Hola, ¿cómo vas? Háblame de ti Sí, ahí Alta, clean Te vas así, sin decirme nada No sé por qué sí Como si fuera un foguete para ti Yo no soy tu foguete Me corto más las cosas así lejos verte Te gusta mirarte, tengo mucha suerte Tengo que por dentro me muere por verte Tú juegas con corazones, no quieres que yo te perdone Si me gustan por mí no es todo Un día quiere y el otro no quiere Me tomo mucho menos de todo lo que yo le doy Si me dejas a explorar tu cuerpo Me va a gustar Es que contigo no hay noción del tiempo Y del lugar Dímelo, Isaac Como suena Algo suena Hola, ¿cómo vas? Háblame de ti Cuéntame por qué es que tú te vas así Sin decirme nada No sé por qué sí Como si fuera un foguete para ti Hola, ¿cómo vas? Háblame de ti Cuéntame por qué es que tú te vas así Sin decirme nada No sé por qué sí Como si fuera un foguete para ti Háblame de ti Cuéntame por qué es que tú te vas así No sé si me nada No sé por qué sí Como si fuera un foguete para ti Incluso puede quedar solo así Sonora, tú No me va más Háblame de ti